Música Incapié haciendo relax Causa y consecuencia viva Hoy hago lo oír, hoy no termino Microproceso entrando en la licencia Guanta ilusión, no te respiro Soy el colega del mejor voto Ya por poder evitar El deseo de morir Inversiones de sanción Sueños y piedras Deberé soportar Hasta el final Música 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 Está en mí el terrible mal Complicando el simple valor Voy a solo hoy, hoy no termino Un microproceso, un gran gran inicio Cuanta ilusión, no te respiro Soy el colega, lo mejor por todo Por olvidar el deseo de morir Dime el sueño, el descontrol Sueños invitan de correr En el lugar largo de aquí Dime el sueño, el descontrol 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 Dime el sueño, el descontrol